Javier Milei es un connotado adulador del sionismo. Inmediatamente ha anunciado que viajará a Israel para ponerse a las órdenes de su colega Benjamín Netanyahu. En efecto, todos los indicios marcan que llegará al país hebreo para sentar la hoja de ruta que llevará el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Argentina. Evidentemente, las puertas del conflicto comienzan a abrirse. ¿Será Argentina la nueva base de operaciones del país agresivo en la región? ¿Cuáles serán las consecuencias de un sionista al frente de un país de la patria grande? Ya Milei abrió fuego contra Cuba y Venezuela. Milei va a Israel a recibir sus órdenes. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que realizará un viaje espiritual para Israel. Según lo ha confirmado, sin decir fecha exacta, el peluca viajará al país hebreo previa escala en Estados Unidos, antes de asumir el próximo 10 de diciembre la próxima magistratura. Veamos de qué espíritus tratará la gira. Lo invito a Israel para continuar el diálogo e inaugurar la Embajada de Argentina en Jerusalén, capital de Israel, afirmó en su cuenta de X antes Twitter, el embajador de Tel Aviv en Argentina, Eyal Selah. De alguna manera, ya que Milei no lo ha expresado abiertamente, ya el dictado está enviado. En efecto, el alocado personaje solamente ha dejado durante su campaña electoral entre líneas la posibilidad de desaltarse todos los acuerdos internacionales y resoluciones de la ONU al reconocer a la Ciudad Santa como capital oficial de Israel. En los hechos, desconoce el acuerdo de dos estados. Mi gobierno estará alineado con Estados Unidos, Israel y el mundo libre, prometió Milei. Además, durante la campaña electoral acusó al gobierno saliente del país, encabezado por Alberto Fernández, de mantener una postura aberrante con los militantes palestinos. Con los agentes del terror no se negocia, aseveró Milei como si fuera un comandante del ejército israelí. «Voy a ir a Estados Unidos para visitar a unos amigos rabinos», deslizó el nuevo presidente. En esta aventura, que caracterizó de espiritual, la prensa argentina ha especulado que posiblemente el dirigente materialice en sus ansias de convertirse a la religión judía, la cual ha dicho que es fanático. Independientemente que Milei es católico, el personaje visitó con su controversial hermana Karina el Ogel, sitio donde está la tumba del rabino Manechem Mendel, mejor conocido como el Rebe de Lubavitch, en Nueva York. En esa ocasión se fotografió con un ejemplar de la Torah debajo del brazo y una kippah en su abundante y particular cabellera. A todas estas, la militancia pro-israelí de Milei es algo que raya en la adulación. El presidente argentino es un fanático del Estado de Israel donde ha encontrado en el judaísmo un tesoro de sabiduría de vida, anota el diario derechista argentino El Clarín. En efecto, el poderoso conglomerado también es fanático del Estado de la Estrella de David. Indudablemente, la sabiduría aprendida tiene connotaciones geopolíticas clave, principalmente porque la mudanza de la Embajada de Argentina a Jerusalén sería un claro alineamiento de Buenos Aires no solo con la pretensión de Tel Aviv de adueñarse de la Ciudad Santa, sino una toma de postura en la guerra que actualmente se libra. Mientras varias naciones de la región han asumido una postura combativa contra los crímenes cometidos en la franja, Milei, a contracorriente no solo de las resoluciones y acuerdos referentes al conflicto asumidas por la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, se prepara para desconocer todos los marcos del derecho internacional. Dentro de la sabiduría que le da haber conocido los secretos de la ideología sionista, el alocado personaje ha planteado batalla frontal contra todos los que critiquen a Israel. Casi como un mesías ha hablado de la restauración de la democracia en Cuba y Venezuela y el corte de relaciones con China. Obviamente, nada de eso está escrito en la Torá u otros textos de índole religiosa. Para nada. Donde sí está escrito es en la agenda geopolítica de Washington y sus aliados en el mundo. Es decir, el sostenimiento de la hegemonía occidental actualmente en disputa. La embajada israelí en la capital argentina hace su trabajo. Según reportó el diario local perfil, la sede diplomática de Tel Aviv ha proyectado en una sesión hermética con la presencia de un amplio arco de empresarios, políticos y comunidad invitada del país sureño, mostrando crudas imágenes del ataque palestino al territorio hebreo. Las imágenes reflejan el destino de 138 víctimas, lo que representa apenas un vistazo de aquel día en manos de los atacantes, refiere el diario apologista. Se realizó esto para que la comunidad internacional tenga conocimiento de esto, porque después se dice que no sucedió, comentó el embajador israelí. Esperamos trabajar juntos en las prioridades compartidas, incluyendo la protección de los derechos humanos y la democracia, aseveró el embajador gringo en Argentina, Mark Stanley. De alguna manera, Joe Biden pone la cartilla de trabajo. Milley ha manifestado que el cambio climático es un invento de los socialistas. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, exhortó al nuevo gobernante a seguir la cooperación bilateral basada en intereses compartidos. Blinken acaba de culminar una polémica gira por Medio Oriente, donde recibió enormes críticas por la negativa del régimen aliado a ejecutar una pausa humanitaria. La decadente Europa no se queda atrás. Argentina es un actor global importante y la Unión Europea, espera trabajar con la nueva administración, así aseveró el jefe de la diplomacia europea Joseph Borel. Todos andan encantados con el peluca. El canciller de Israel, Eli Cohen, invitó a Milley a visitar el país y ejecutar la mudanza de Jerusalén de la embajada argentina. En efecto, un personaje que habla de respeto a la libertad con tal medida negaría la libertad de los palestinos. Por supuesto, la sabiduría aprendida por Milley niega tal derecho a ese pueblo. Sin embargo, más allá de los triunfalismos, es posible que Milley ejecute sin chistar esa exigencia de sus ídolos israelíes. Otro personaje de las características psiquiátricas del presidente argentino, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en campaña hizo la misma promesa. La cuestión no es si Bolsonaro lo va a hacer, sino de cuándo afirmó en su momento el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. No obstante, Bolsonaro salió de la presidencia brasileña sin ejecutar tal medida, limitándose a aperturar una oficina de negocios en Brasilia, en Jerusalén. Obviamente, la política exterior es una cosa muy seria para reducirla a los griteríos de estos dirigentes. En todo caso, estos personajes siguen la política ejecutado por Donald Trump durante su gestión presidencial de desconocimiento absoluto de todas las resoluciones y acuerdos sobre el conflicto palestino-israelí. Esperamos continuar estrechando lazos de cooperación por la prosperidad y la democracia en Argentina, así afirmó un comunicado de la OEA en la cuenta oficial de su secretario general, muy gris para ser nombrado por su nombre. Entonces, ¿queda algo espiritual en todo esto? Para nada. Es sencillamente un occidente colectivo decadente, arruinado y delirante, que ve en Mirey su tabla de salvación para salvar el neoliberalismo destructivo. La gestión social demócrata argentina tendrá que rendir cuentas por permitir el acceso al poder de estos factores. El pueblo palestino no tiene tiempo para las adulaciones del nuevo presidente argentino. No tiene voz, al menos en Occidente, ni diplomacia que defienda a los más de 12.000 fallecidos por la agresión que sufre la franja y Cisjordania. Sin dudas, están acostumbrados al cinismo occidental. La patria grande tiene que comprender que personajes como Mirey, por ejemplo, perfilados en Venezuela con María Machado, son la muestra de que Israel es un agente funcional para Estados Unidos. La agenda de Washington se fundamenta en intereses, materias primas y militarismo. Esa es la sabiduría. ¿Permitirá a la patria grande el avance de estos factores? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Vamos a ver que elendum 3 el vídeo de Prensa Alternativa, aumenta la 2 3 Voz de la Patria Grande